Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis chicos? Aquí estamos en la sexta parte de Pokémon Añil. Aquí vamos a enfrentarnos a L.T. Surge con sus Pokémon de tipo eléctrico y vamos a ver pues qué tal nuestro combate. Bueno, tengo al Pokémon Cerdito que es tipo tierra, así que creo que él nos va a ayudar un poquito a menos de que nos utilicen algún ataque poderoso como serían los ataques de tipo lucha. Pero bueno, como son Pokémon eléctricos creo que no lo pueden tener, pero bueno, aquí habéis visto que mi Pokémon Cerdito va a morir de un momento a otro. Le hemos hecho nada, muy poco daño y con este último ataque pues ha caído debilitado. Así que aquí, pues ¿qué Pokémon vamos a sacar? Aquí estoy un poco indecisa, pero al final saco a Jackie. Utiliza aquí pantalla luz y bueno, utilizo tumba rocas pues para bajarle la velocidad porque eléctrico es bastante veloz, pero utiliza una super poción y bueno, aquí le he dejado a la mitad también y bueno, parece que le hace bastante daño. Bueno, Rayo Soñal, ¡ay! Ha fallado, menos mal y vamos a ver qué tal. Otra vez, hiperpoción, madre mía, no para, pero por una parte mejor porque así si gasta todas en este Pokémon, luego en Raichu no va a utilizar ninguna, creo. Así que vamos a ver si podemos debilitarlo. Rayo Soñal otra vez, bueno, no le ha hecho mucho daño. Y vamos a ver qué... ¡Oh, qué bien! Le hemos debilitado. Y vamos a ver qué Pokémon saca. ¿Sacará a Raichu o qué Pokémon va a sacar? Mira, aquí The Gate que está subiendo al nivel 27. Bueno, pues saca a Galvántula. Es un Pokémon pues de tipo eléctrico bicho. Y aquí pues la verdad que le ha hecho bastante daño a nuestros ataques de roca. Pero ha vuelto y ha cambiado a Magneton. Aquí me iría genial un Pokémon de tipo fuego. Pero como no tengo a Charmander todavía porque he intentado buscarlo Shiny, pero todavía no ha sido posible. Que en cuanto lo tenga Shiny os lo enseñaré. Si puedo grabarlo, lo grabaré, ¿vale? Y si no, pues lo haremos en streaming. Y también, pues si puede ser, pues lo intentaré a ver si puedo y a ver si lo consigo Shiny. Bueno, aquí pues no ha podido hacer mucho. Aquí el Icanrock. Así que vamos a ver qué Pokémon sacamos. Porque claro, es Magneton. Es de tipo acero eléctrico. Y aquí, bueno, estoy pensando si sacar a Cookies o a Nufleaf. Aunque es planta y no nos va a hacer mucho daño. Pero no tiene ataques efectivos. A Yara 2 es imposible que lo saque porque en cuanto lo saque va a morir el pobre. Y aquí podría sacar a Pikachu. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar a Pikachu. Y es verdad que tiene doble patada. Y vamos a ver si conseguimos debilitarlo. Porque estamos ahí, ahí. Que nos está haciendo bastante pupa. Pero bueno, pues me queda un poquito de vida. Y vamos a ver si aguanta Pikachu. Que parece que sí. Vamos a ver si lo podemos debilitar. Porque el ataque de doble patada... ¡Oh, ha fallado! Disco espejo. ¡Buah! No es muy efectivo, pero es bastante poderoso. ¡Oh, ha fallado otra vez! ¡Buah! Pikachu ha fallado por un poco. No le ganamos. Ha fallado dos veces doble patada. ¡Buah! ¡Qué mala suerte! Bueno, pues aquí ya saco a este Pokémon a Nuzlead. Que aún no le he puesto mote. A ver si le pongo algún mote vuestro. Y... Y bueno, como somos más veloces lo hemos podido debilitar, pero por pura suerte. Ahora no sé si sacará a Raichu. Creo que es su último Pokémon, me parece. No lo sé. Ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí Fito Impulso es mucho más poderoso, así que se lo vamos a quitar. Y le vamos a quitar Hoja Felada, obviamente. ¡Ah! Es verdad que le queda todavía Galvándula. Pues vamos a ver. Aquí he sacado a Yárados. Si somos más veloces, pero puede ser que nos ataque antes y adiós Yárados, como es obvio. Así que ha cambiado de Pokémon. Ahora sacará a Raichu aquí por fin. Así que nos quedan solamente dos Pokémon. Vamos a poder derrotar a... ALT Switch, vamos a ver. Ah, mira. ¿Y por qué me ataca con un ataque de tipo planta? Buah, este ataque es súper poderoso. Vamos a utilizar Desarrollo para así potenciar su ataque físico y su ataque especial. Aunque Nubles es un Pokémon atacante físico. Así que vamos a ver qué tal es. Buah, nos ha paralizado. Pero aquí... ¡Uh! Ha sido un golpe crítico. Ha sido súper, súper... Buah, genial. Hemos tenido mucha suerte. Así que Cookies está intentando aprender el ataque de deseo. A ver, ¿por cuál se lo podemos quitar? A ver, obviamente por beso dulce. Porque, a ver, confunde y tal. Pero bueno, de momento le dejaremos Metrónomo a ver si nos evoluciona. Aquí nuestro pequeño Cookies. Y yo creo que... Mira, estamos al mismo nivel. Nivel 29. A ver si así podemos derrotarlo. Uf. No sé yo. Uy. Claro, es que Togepi no tiene mucho ataque todavía. Hasta que nos evolucione un poquito nos hemos quedado un PS de vida. Aunque creo que va a morir. No me va a evolucionar todavía, podgecico. Madre mía. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bah, ya no podemos hacer nada. Me va a evolucionar. No me va a querer y me va a evolucionar muy tarde. Bueno, nos queda nuestro último Pokémon aquí. Tendría que revivir o algo algún Pokémon porque nos queda poca vida y encima estamos paralizados. Si no estuviéramos paralizados entonces sería otra cosa. Pero mira, he visto el objeto Restos que no se lo he equipado a ningún Pokémon. Creo que se lo pondría a Togepi para más adelante. Y luego también cuando consiga a Ivy Shiny, que tenemos que llegar primero a Ciudad Zulona, cuando lo consiga lo evolucionaré seguramente en Silvión o Vaporeon. No lo sé. Me iría bien un Pokémon de tipo agua porque ya tengo a Togepi que es tipo Hada. Pero no sé. No sé qué haré. Bueno, al final le hemos conseguido derrotar aquí a LT Switch con mucha suerte. Ya tenemos nuestra medalla. Bueno, y en el siguiente episodio pues ojalá tenga ya a Charmander Shiny que ya os lo enseñaré. Y pues seguiremos por la ruta de ir hasta Pueblo Lavanda, que tenemos que ir allí. Así que pues nada chicos, espero que consiga Charmander Shiny y ya os avisaré, ¿vale? Muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.